Comenzamos en Brasil, que hoy ocupa el puesto número uno en la región en relación al COVID-19. Contabiliza 839 muertes y más de 17 mil contagios. La situación pareciera agravarse cuando este coronavirus comienza a golpear a los grupos más vulnerables, los de menores recursos que habitan en las llamadas favelas, barrios populares, ubicados en todo el territorio brasileño. Ahora, densamente pobladas, las favelas alojan el 6% de la población. Unas 13 millones de personas que viven en precarias condiciones. Y a donde hoy voltean las miradas cuando el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, ha confirmado seis muertes por coronavirus. El distanciamiento social allí es prácticamente imposible. El ministro de Salud busca un diálogo con narcos y milicias para contener la pandemia, dado que las favelas están en manos del crimen organizado. Ahora bien, ¿cómo se organizan las mayores favelas de Río de Janeiro para sobrevivir la pandemia? El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada, la Dolce Vélez. En medio de la crisis pandémica del coronavirus, los residentes de una de las mayores favelas de Brasil, la de Ciudad de Dios, en Río de Janeiro, reciben cajas con alimentos y suministros de limpieza que ONGs locales reparten después de que muchos de ellos perdieran sus ingresos. Las máscaras y el gel desinfectante se han convertido aquí también en artículos de lujo, como la comida. Y todo, mientras los contagios aumentan cada día. Este es un kit básico. Aquí tenemos algunos artículos de limpieza, higiene personal. Café, azúcar, harina, sal, pasta, frijoles, arroz y aceite. Favelas como esta aglutinan a más de 13 millones de personas en Brasil, lo que supone más del 6% de la población. La ayuda de estas organizaciones les hace más fácil sobrellevar la escasez de recursos. Es muy importante. Se convierte en algo muy valioso para nosotros, como si hubiéramos obtenido un regalo, como el amor, el respeto y el afecto. Ante la falta de atención general por parte de las autoridades públicas, el ejército brasileño se ha sumado a la donación de sangre para combatir las consecuencias que está provocando el nuevo coronavirus y que hasta ahora ya ha dejado cerca de 14.000 casos positivos y más de 660 fallecidos. Desde Cracolandia, uno de los barrios más castigados por las drogas y la delincuencia, hasta Paraisópolis, ambas en la periferia de Sao Paulo, sus habitantes se aferran también a la distribución de alimentos. Planes independientes que intentan frenar el impacto de un virus que se prevé demoledor. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Darío Pignotti, el ex corresponsal de la agencia de noticias italianas AMSA y colaborador del mensuario Francis Lemont Diplomatique. Darío, gracias por acompañarnos como siempre. Qué gusto saludarte. Siempre mucho, Darío. Buenas tardes. ¿Cómo está viviendo Brasil esta pandemia? Como si estuviera ante dos bombas de tiempo. Una de salud pública, porque la pandemia está creciendo en Brasil a pasos acelerados. En los últimos días siempre el posterior tuvo más víctimas que el anterior. El último tuvo 134 muertos en un día. Y esto hace suponer que cuando termine, cuando llegue a su punto alto, la pandemia habrá afectado a centenas de miles o tal vez a millones de personas. Entrevistamos y publicamos hoy en ANSA a los representantes de la Asociación de Funcionarios del municipio de Sao Paulo, el más importante de Brasil, con 11 millones de habitantes, capital del estado también más poblado, con 45 millones. Él nos decía que según se publicó el sábado en el diario oficial de ese municipio, fueron comprados 5.000 sacos para cubrir cadáveres, porque se estima que en los próximos días ese va a ser el número de muertos. 5.000 cuando hoy Brasil tiene solo 800. Y el Banco Mundial recibió una correspondencia, o está por recibir una correspondencia, y esta es información inclusive reconocida por el estado de San Pablo, donde el gobierno solicita un crédito de unos 150 millones de dólares para, según el gobierno de San Pablo, hacer frente a lo que pueden ser 220.000 víctimas. Es decir, hoy en Brasil se estima que el número de infectados solo en el estado de San Pablo va a ser más alto incluso que en Italia. Esto, como te decía, en el plano de la salud pública y en el plano político, el gran problema es que el presidente Jair Bolsonaro quizás sea el último, o por lo menos el único en las Américas y el último de los grandes países del mundo, que se niega a implementar la cuarentena, con lo cual hay una orden desde el gobierno federal para que el público salga a la calle, y otra orden desde los gobiernos estaduales para que no lo haga. Esto lleva a un caos político, a una tensión política mayúscula. Ahora, ¿por qué Bolsonaro persiste en esta posición, Darío? Es decir, el presidente Trump al comienzo, al igual que Bolsonaro, no le dio quizás la importancia necesaria, pero corrigió en el camino. Es decir, las propias autoridades del gobierno estadounidense, imagino le hicieron entrar en razón. ¿Qué espera Bolsonaro? ¿Comenzar a contar los cadáveres? ¿O cuando ya no se puedan ocultar, porque ya se están contando? Si hubiéramos platicado contigo hace 15 días, hubiéramos dicho, Bolsonaro integra una troika de peso mundial, justamente con Trump y con Boris Johnson, porque a esa altura eran los tres líderes de países de peso que negaban la cuarentena. Hoy Boris Johnson está en terapia intensiva y Trump, como tú decías, parece haber entrado en razones. No Bolsonaro, quien está rodeado de un grupo de religiosos fundamentalistas o muy integristas, la mayoría de ellos vinculados con sectas neopentecostales, con los que se reunió este fin de semana para orar para combatir al virus. Él cree que esto puede tener una salida religiosa, una salida mística, y en ese punto, inclusive, ha tenido que enfrentar divergencias, no solo de los gobernadores de los principales estados, sino también de miembros de su gobierno. Tú citabas en el comienzo de esta conversación al ministro de Salud Pública, Mandetta, quien lo ha dicho, inclusive, ante micrófonos. Él cree que es conveniente sumarse a la posición de los gobernadores, dictar el aislamiento, y también los muy influyentes ministros del grupo militar. Tú sabes, Bolsonaro es un militar retirado, un capitán retirado del ejército, pero en su gabinete hay varios generales. Y ese grupo de generales también le ha recomendado, al comienzo, de manera disimulada, pero más tarde de manera ya pública, que cambie de posición, pero el presidente se mantiene en sus trece. ¿Y cómo es percibido esto, es decir, por el pueblo del Brasil, la posición del presidente Bolsonaro? Te lo puedo responder en cifras o en mediciones de opinión pública. El diario Folia de San Pablo publicó en los últimos días una serie de encuestas de la consultora Datafolia, en la que justamente este ministro, el de Salud, Mandetta, tiene alrededor del 72 al 74% de aprobación en su política, en sus fundaciones sobre cómo enfrentar el coronavirus. Y Bolsonaro no llega al 35. Al mismo tiempo, los gobernadores de los estados más importantes, San Pablo y Río de Janeiro, tienen, respecto de su posición ante el virus, aprobaciones de entre el 51 y el 55%, también por encima de la de Bolsonaro. La sociedad brasileña, que como bien sabes es una sociedad muy distanciada por un abismo entre ricos y pobres, lo percibe de manera distinta. En los últimos días, anoche, por ejemplo, Bolsonaro ya pronunció, desde que comenzó la pandemia, cinco mensajes a la nación a través de cadenas de radio y televisión, le han respondido con crecientes, como aquí se lo llama, cacerolazos, es decir, sonoros reproches utilizando cacerolas y enceres de las casas desde los balcones, básicamente de los barrios de clase media y clase media alta, de San Pablo, de Río, de Brasilia, de Salvador de Bahía. Pero al mismo tiempo, este grupo, este segmento de la población, que es el que se permite, el que está en condiciones económicas de soportar una cuarentena, no tiene la compañía de los grupos sociales más desposeídos. Lo que tú citabas al comienzo, los favelados de Río de Janeiro y de San Pablo, porque en ese sector social las condiciones de vida son extremamente precarias y las urgencias socioeconómicas hacen que estén obligados a salir a buscarse el sustento diariamente. Y a esto se le agrega otro elemento. Hasta el momento, el prometido apoyo económico de Bolsonaro a estos grupos no ha llegado y cuando llega, cuando arriba, lo hace de forma muy tardía. Ahora, Darío, ¿este ministro de Salud es el que se rumoraba hace unos días apenas que Bolsonaro lo iba a destituir? Así es, el lunes pasado fue el día que vivimos con dos renuncias y una confirmación aquí en Brasilia porque los rumores sobre su salida, la del ministro Mandetta, oponiéndolo en otras palabras, la decisión de Bolsonaro de despedirlo se había consumado porque al parecer había llegado el momento en que Bolsonaro le dijo adiós. Pero luego intervinieron otros factores, los propios generales que hablaron con Bolsonaro, pero también desde el Congreso y desde el Supremo Tribunal Federal le hicieron saber a Bolsonaro que en caso de dejarlo cesante a Mandetta y finalmente poner en ejecución algo que Bolsonaro ha prometido y volvió a insinuarlo hoy a la mañana, es decir, un decreto que dé por tierra con los aislamientos provinciales, es decir, obligar a que todos salgan en las provincias, eso del Congreso y desde el Supremo Tribunal Federal se le hizo ya ver que pudiera dar origen a un motivo de impeachment. Más, Bolsonaro en estos días fue denunciado ante Naciones Unidas y ante la Organización Mundial de la Salud por una amenaza de genocidio. Quienes firmaron esta denuncia consideran que Bolsonaro no solo está omitiendo medidas para combatir la dolencia, sino que está además causando, tomando medidas que agravan la dolencia. O sea, en esta lectura sería un cómplice del agravamiento del coronavirus. Te iba a preguntar justo si su posición iba a traerle problemas políticos, evidentemente, además me la ha respondido. Y esto se va a poner peor, Darío, cuando realmente alcance Brasil un pico, cuando comencemos a ver situaciones que hemos visto en otros países de nuestra región, cuando colapsan los sistemas de salud, cuando los cadáveres no están. Nadie desea que eso llegue, pero es lo que se repite una y otra vez. Y te quería preguntar, antes de despedir la entrevista, sobre el subregistro, porque en la investigación que refieres, que ustedes hicieron, habla precisamente de cómo aumentó el número de cuerpos que se entierran por día en un cementerio de Sao Paulo, precisamente. Esos empleados funcionarios de la municipalidad, de la alcaldía de Sao Paulo con los que hablábamos, son los que días atrás aparecen en una portada del diario Washington Post, en el cementerio Vila Formosa, probablemente el cementerio más importante o donde hay más cuerpos en América Latina, por lo pronto sí lo es de Brasil. Y la foto por sí sola era elocuente y constrangedora, porque se veían una centena de fosas cavadas contra reloj y los funcionarios contando que estaban cavando 100 a 150 cada día, cada día y medio. ¿Cuál era el motivo? Que ha crecido tanto el número de muertos por el COVID que no dan abasto para encontrar dónde alojar los cuerpos. Si esto, pese a que se observa, la foto es muy patente en describir lo que ocurre, no se traducen los números y hay un motivo para ello. Mientras en Italia o en Alemania o en España se hacen test, en el caso de Alemania, por ejemplo, 10.000 por millón de personas, en el caso de Italia 8.000 por millón de personas, en el caso de España más o menos la misma cifra, 8.000, 7.000, en Brasil se hacen solamente 258 test por cada millón de personas. Esto lleva a la conclusión casi segura de que el número de fallecidos ya hoy es muy superior a los 800 y el de infectados también debe estar muy por encima de los 17.000. Es decir, todavía no se llevó al pico y hoy ya Brasil es un lugar donde la tasa de infección es altísima. Tengamos presente por parte que Brasil tiene 17.000 kilómetros de fronteras con países de América del Sur, 4.500 solo por contar a Venezuela y Colombia, 3.500 con Bolivia. ¿Cómo harán el resto de los países para montar un imaginario hipotético imposible muro para impedir que ese virus se disemine por toda la subregión? Así es, es una situación realmente complicada que no me queda ninguna duda, Darío. Creo que a ti tampoco le va a complicar el panorama político a Jair Bolsonaro más de lo que se ha complicado hasta ahora. Como siempre, Darío, un gusto tenerte en el programa. Gracias por tu tiempo y por estar aquí. El coche fue mío. Buena tarde. Buena tarde para ti. Darío Pignótico, responsable de la agencia ANSA. Continuamos con más en la tarde de hoy. Quiero saludar ahora a César Muñoz. Él es investigador senior de Brasil o en Brasil de Human Rights Watch. Señor Muñoz, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. El ministro de Salud, el ministro Mendieta, ha planteado un diálogo con el narcotráfico y las milicias. De alguna manera, según él, para poder detener o tomar medidas dentro de las favelas. ¿No es esto reconocer la autoridad que tiene el crimen organizado dentro de las favelas? Sí, en realidad lo que parece que el ministro de Salud de Brasil se ha dado cuenta de lo que todo el mundo sabe, que es que el Estado no está presente en las favelas de Brasil y no tiene el control de las favelas. O sea, se lo ha dejado en las manos de grupos criminales y no tiene una buena política para recuperar ese control. Lo único que la estrategia en muchos lugares es simplemente mandar a la policía en operaciones militares y entrar a estas favelas en operaciones que matan a alguien normalmente y salen. Y al final el control de esos lugares continúa en las manos de grupos criminales que controlan el tráfico de drogas. Entonces, ahora en este momento en el que hay esta emergencia de salud, pues no saben qué hacer, ¿no? Porque no tienen ese control dentro de las favelas. Claro, pero, digamos, el sentarse en una mesa de diálogo, que es más o menos lo que plantea el ministro Mendieta, ¿no es ofrecerles un estatus que hasta ahora no han tenido a los narcotraficantes en las favelas, por ejemplo? Sí. Mira, yo no estoy seguro de que esa declaración del ministro realmente llegue a ese nivel de hacer algo, de sentarse con ellos, etcétera. Yo creo que el ministro, de forma positiva, está intentando pensar en la situación de las favelas, que es una situación extremadamente complicada porque es un caldo de cultivo propicio para la propagación del coronavirus. Pero, en realidad, con quien el gobierno federal tiene que conversar no son con los grupos criminales, sino con las asociaciones de vecinos, que son los que están haciendo un esfuerzo enorme por ayudar a las personas que viven allí, porque el Estado no está. Entonces, ellos están recaudando fondos, están repartiendo jabón, están organizándose en algunos lugares, por ejemplo, aquí en Sao Paulo, en Paraisópolis, que es una de las favelas mayores de la ciudad, han designado como delegados, los presidentes de la calle, los llaman, para que se ocupen de una zona específica y vean si hay casos en esa zona, porque no hay servicios de salud. Entonces, realmente, el ministro se tendría que informar un poco y ver que realmente con quien tienen que trabajar son estas asociaciones de vecinos y organizaciones de sociedad civil que están trabajando en las favelas. No puedo dejar de preguntarle, ya que tengo la oportunidad de conversar con usted, señor Muñoz, en relación a la actitud del presidente Bolsonaro, que ha descalificado la pandemia una y otra vez, le ha restado importancia, para él es más o menos que un catarro cualquiera. Sí, el presidente Jair Bolsonaro, lamentablemente, está jugando un papel tremendamente perjudicial. Es un hombre que ha calificado a este virus, que todos sabemos que es tremendamente peligroso, como un pequeño resfriado, minimizando el impacto de eso, cuando cualquier persona que escucha las noticias puede ver que eso es mentira. Estamos viendo millares de muertos en el mundo y eso es una situación muy grave y él lo niega. Entonces, realmente, es muy difícil tener políticas públicas adecuadas cuando el presidente no acepta la realidad y parece que vive en otro mundo. En el gobierno de Brasil, en el gobierno federal, hay mensajes encontrados, o sea, contradictorias. Está él, por un lado, y tenemos al ministro de Salud, que, como usted ha dicho, está hasta dispuesto a hablar con los grupos criminales para atajar el virus, lo cual muestra una capacidad de una apertura, de miras y de saber cuál es la prioridad ahora. Y a nivel de los estados, pues también estamos viendo medidas importantes en Sao Paulo, en Río, en otros lugares, de los gobernadores, para proteger a la ciudadanía. Quiero agradecer a César Muñoz, investigador senior de Human Rights in Brasil. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.